...a todos los titulares de las áreas del Ayuntamiento. Pues a nombre de mis compañeras y compañeros de la fracción del PAN queremos exponer algunos datos y dudas respecto al primer año de gobierno de Claudia Rivera Vidalgo. Como lo mencioné en la contestación del primer informe del pasado, pasado 13 de octubre, tres son las grandes preocupaciones de las y los poblanos. La seguridad, obras y servicios públicos.